Los milagros de Jesús se difundían rapidísimo. El hecho de la curación, todo mundo lo conocía, pero tal vez no se difundía tanto las enseñanzas de Jesús. Y el día de hoy nos puede pasar lo mismo. Estamos buscando cosas extraordinarias, milagros, curaciones. Pero ¿qué tanto hablamos de la verdadera enseñanza de Jesús? De ese amar al prójimo como uno mismo, de ese amar al enemigo, de ese ser generoso, de ese responderle siempre que sí. Hablemos de las enseñanzas de Jesús. Seamos apóstoles de su enseñanza para que cada vez más personas crean que sólo Él puede salvarlos. Soy el Padre Adolfo. Rece por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.